Y creo, claro, porque yo ayer fui bastante duro, dije, nunca la quiso. De hecho, ella confirmó sin decirlo que la había pedido abortar. Muchos salieron a decir, ah, vos estás en contra del aborto, por acá el aborto. No, quiero decir algo, primero. El aborto no es la decisión del hombre. Vamos a empezar por ahí. No es... Y sobre todo una decisión, no es una imposición, no una decisión. Lo que él quería, como en otros casos, que también me tiran por la cabeza, es imponer. En todo caso, es una decisión de la mujer. Y si es un matrimonio, consensuado. Pero es una decisión, no es una imposición. Entonces, aquello... Porque hubo muchos que me decían eso. Yo los entiendo, los comprendo, los miro, los acaricio y les digo, sigan pasando. El tema es que tengan en cuenta esto. El aborto es una decisión de la mujer. En un matrimonio los dos están de acuerdo. Pero ahora, imposición, bajo ningún punto de vista. Lo que él quería era imponerle a Andrea que no tuviera su hija. Y se lo hizo pagar de por vida. Y se lo hizo pagar de por vida. Y ella lo dijo claramente. Pero quería aclarar esto nada más. Quería dejar esto claro porque la gilada se agarra de cualquier cosa. No sean tontos. El poder de decidir qué tiene cada uno con su cuerpo. Tu cuerpo, papi, no me he rompado. Pero bueno. Empatía y poder de decidir. Y después había que en un momento también.